muy buenos días amigos de la pesca muy buenos días gente muy buenos días mundo estamos aquí una vez más lo que estaremos haciendo lo que es tiro al plano el primo aquí me desafió dijo que es más duro que yo y que tirando con el alpón pero vamos a ver si es verdad con este higüero que ustedes ven aquí a esto que nosotros vamos a tirar mientras que otros lo hacen con pistola con escopeta nosotros hacemos con lo que tenemos y lo que tenemos son estos alpones y ya te saben que lo que hay a 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 y 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 el primo me desafío pero vamos a ver entonces si él es más fuerte entonces tiene que quedar prácticamente en el centro también ustedes saben cómo es como es que lo que es activo aquí gente practicando tiro al blanco con alpón ustedes saben que lo que es aquí y 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